Hay algo de la literatura actual, viste que, no sé, estás vos, está Mariana Enríquez, está Samantha Juevlin también, o sea, yo veo algo de que, viste que toda nuestra tradición literaria tiene como etapas, o sea, tiene como momentos, y yo no sé si, quizás es pura ignorancia nada más, pero no sé si tengo otra etapa como esta, en la cual hay una suerte de primera plana de mujeres argentinas escribiendo con ese nivel de relevancia, y aparte, factor no menor, feminizado esa primera plana, y antes era una tradición mucho más de chabones, no sé qué tan normal, o si te parece un momento excepcional este, o algo para aprovechar, no sé cómo ves este presente. No, bueno, aprovechar no, claramente, yo creo que, bueno, se dieron cuenta, era una vergüenza, no, es eso, básicamente. Ibas a una, qué sé yo, ibas a una feria del libro, cuando yo empecé a ir a ferias del libro, y te ponían en una mesa y eran la cuota femenina, que tampoco se pensaba de esa manera, o sea, yo y cuatro varones. Y ibas a un festival de lo que fuere, y también eran dos mujeres y 45 varones. Sí, claramente hay una cuestión que tiene que ver con el aire de los tiempos, pero de golpe, digamos, antes, en una, qué sé yo, en una editorial, ante la, quizás, no lo sé, digamos, porque no tengo la cabeza de esos editores o editoras, pero se tendía como a desestimar, ¿no? Te llegaba un manuscrito de una mujer, y de golpe tenías 10 tipos, y una mujer, y decías, bueno, esta la dejó afuera, total, no sé qué. Pero por otro lado, también, es que a mí me gusta pensar más bien, en términos de que el trabajo se defiende solo, digamos, no, yo nunca sentí que por el hecho de tener el género que tengo, las cosas me hayan sido o más fáciles o más difíciles, pero esa soy yo, y sé que eso, y probablemente a Mariana Enríquez le haya pasado más o menos lo mismo, no sé, no lo quiero poner en su cabeza, pero, digo, laburamos desde hace mucho, y yo siempre siento que el trabajo es el que se defiende solo, y se abre paso solo, y llegó a esos lugares solo, más allá del género de la persona que había atrás. Pero eso sé que es un privilegio que tengo, por algún motivo, habré hecho algunas cosas para que eso pasara, qué sé yo, no sé, me habré plantado, no me habrá importado, habré ido para adelante como una caravana de fuego, pero sé que no es el panorama de la mayoría de las mujeres, para nada. Me parece que hay una industria que, un poco hipocritamente también, se ha, de alguna manera, volcado a publicar a más mujeres, en parte para no pasar, porque no pueden tener sobre ellos la menor sospecha de misoginia, digamos, o sea, eso es como el peor estigma, uno de los peores estigmas hoy en día, ¿no? Entonces, digo, sí me parece que hay un terreno un poco más fértil, me parece que hay mucha hipocresía también en eso. Me parece que, sea como fuera, es bienvenido que haya más nombres de mujeres publicadas, porque había una enorme cantidad de mujeres súper talentosas que no podían simplemente llegar. Por el hecho de ser mujeres, posiblemente sí, digamos, una respuesta triste, pero posiblemente sí. Entonces, me parece que muchas de las voces fuertes que hoy hay en el panorama, no argentino, te diría, latinoamericano, son de mujeres, mi aspiración, ojalá es que algún día dejemos de hablar de, o sea, que hablemos de personas que escriben y ya está, ¿no? Digo, muchos de los varones que escriben, a mí, yo he crecido leyendo esa gente y siempre me han parecido autores fabulosos. Entonces, digo, una cosa es lo que yo piense como, si querés, como periodista, como persona que ve ese fenómeno de afuera, pero otra cosa es que lo que a mí me pasó como autora, yo nunca padecí el hecho. Al contrario, te diría que, bueno, no, tampoco al contrario, porque no me benefició, digamos, yo me siento una persona que escribe. Cuando leo a Laurie Moore, o leo a Lydia Davis, o leo a Mariana, o leo a Samantha Juevlin, o leo a Camila Fabri, o leo a las muchísimas autoras que me gustan, cuando leo a A.M. Holmes, o a Lionel Schriever, o a Clarice Lispector, o a Margarita García Roballo, no digo, ay, una mujer, qué bien. No, estoy leyendo una persona que escribe, qué sé yo, si es camello, no sé, me da absolutamente lo mismo. Eso me pasa a mí de manera personal, digamos. Ahora, después, como persona que participa en la conversación pública, puedo verlo de otra manera, puedo saber que esa mirada mía siempre fue así, y a lo mejor también es un haber estado equipada con una mirada, a lo mejor, desprejuiciada, privilegiada, que no pensaba las cosas en términos de género, y qué sé yo. Pero sí que ha sido, el género ha sido un ripio fuerte para muchas mujeres durante mucho tiempo. Yo aspiraría a pensar que no las publican porque sean mujeres, sino que las publican porque son buenas, ¿no? Vos lees un libro de Mariana, lees un libro de Samantha, lees un libro de, no sé, algunas, Selva Almada, y es algo superior, digamos. No hay duda de que eso debe ser publicado y debe ser aplaudido y debe ser consumido por muchos lectores, ojalá. Y si se llamaran Julio Pérez, también debería ser leído y consumido por muchos lectores, digamos. ¡Momento! ¡No te vayas! Fijate lo que es este contenidazo que tengo acá. ¿No querés seguir viendo cosas del canal? ¿O el que tengo acá? ¡Mirá qué bueno que está! ¿Por qué no te suscribís, eh? ¡Ah! ¡Ah!